La evidencia de la gravedad de la situación y la necesidad urgente de medidas drásticas de seguridad en Cartagena lamentablemente toma fuerza con los casos de Emperatriz Alquerque Suárez, Marisol Negrón Gómez, Liliana Julio Rivas y Yesenia Cabarcas González, brutalmente asesinadas en los primeros 11 días de julio. Tres de ellas perdieron la vida bajo la modalidad de sicariato y la cuarta a sangre fría a machetazos. Estas cuatro mujeres fueron atacadas en los sectores de Ceballos, Los Caracoles, Olaya Herrera y El Socorro. Sin embargo, hasta conocerse el crimen de Emperatriz, quien fue asesinada por sicarios en El Socorro al mediodía del jueves, no se tomaron acciones puntuales por parte de las autoridades para contrarrestar la preocupante racha de crímenes contra las mujeres. En las estadísticas de hechos violentos que han cobrado la vida de personas en lo ocurrido 2024 en Cartagena, aparecen 13 mujeres, siete por sicariato, una en riña, tres por violencia intrafamiliar y dos por establecer. Cifras alarmantes, lamentables e indignantes. Hasta el momento, la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Cartagena han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos solo por el caso de la comunicadora social y periodista Emperatriz Alquerque. Por su parte, grupos que propenden por los derechos de las mujeres han anunciado una marcha para el próximo 18 de julio en rechazo a esta cruel racha de feminicidios. En el último informe entregado por Cartagena como vamos, se indica que la principal causa de muerte violenta tanto en Cartagena como en Colombia son los homicidios, pero en la capital de Bolívar aumentan de manera más acelerada.